Él es el coordinador de los fiscales anticorrupción, tiene la difícil misión de investigar los escandalosos casos y denuncias por presuntos actos de corrupción que se habrían detectado y estallado en el gobierno regional de Junín. Respetuosamente a la prensa, sin desagrarlos, es una investigación que está llevándose en mi despacho y tiene carácter de observado, sin embargo, con el desconocimiento público pues que habrían presuntos actos de corrupción y precisamente estamos verificando todos los actos o la documentación que corresponde a efectos de corroborar esa primigenia sospecha. En forma escueta, como es característico en las autoridades que tienen esta misión, Eber Zapata Lavado dijo que está cumpliendo con las diligencias que contempla el nuevo Código Penal Procesal y adelantó que respetará los plazos de la ley. En otro pasaje refirió que estará en el cargo tan solamente en lo que resta del presente año, toda vez que ha logrado acceder al cargo de fiscal superior en la jurisdicción de la región Cerro de Pasco. Va a una evaluación para el cargo de fiscal superior. ¿Qué queda por hacer en la Fiscalía Corporativa, doctor? Usted estaba en la coordinación, pero como que le hace falta mayor vigor a este importante sector. Yo creo que se incorporan nuevos elementos, seguramente van a poder dar de sí, van a venir aires nuevos, seguramente se van a repotenciar los recursos que existen, recursos humanos y hay gente que... Dejó la exhortación de seguir haciéndole frente a los delitos de corrupción, que lamentablemente se diseminan en todas las esferas de los gobiernos. ¿Qué es por hacer, doctor, finalmente? ¿Con qué se puede haber ido feliz? Consideramos que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer dentro de lo que ha permitido el sistema. Ustedes ven que existe ahora un nuevo juzgado de investigación preparatoria y creo que eso es un gran paso para lo que es todo el subsistema de corrupción porque... Pidió a la ciudadanía involucrarse aún más en esta titánica tarea de hacerle frente a los actos que seducen a autoridades, funcionarios, trabajadores y la ciudadanía misma.